Hoy, es un día de paseo, y no un paseo cualquiera. Hoy, alguien que te quiere mucho, te llevará a ponerte al día con las vacunas. Todas las vacunas del Carnet son gratis en todos los centros de salud del país. Son seguras y confiables, y son para todos y todas los niños y niñas menores de 6 años. ¡Vacunas al día! ¡Te la ponemos fácil! Todos por un nuevo país. ¡Gracias! Gracias.